aquí están mis pajaritos ellos están aquí se corren de miedo todavía no son familiares ya tienen 33 años aquí con nosotros viviendo pero acá está la hielo y en la más viejita de acá los demás bueno tienen poco tiempo por lo menos tiene seis meses ocho meses ya más o menos acá está la hielo hola hielo hi hielo hi hielo how are you hielo my little babies los voy a extrañar mucho babies los voy a extrañar mucho los voy a extrañar chao babies